Estamos aquí por fin, hemos llegado con 60 solos, pero estamos aquí Una pérdida de cinto Sigue, mera, 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 mera Y miren, la belleza que es, es, por favor, y Fabiola no quería decir Y yo le pague su bien, Lucas Porque ahí me les perdió Y nos acaba una heringa de tomar una boca Hola, tita, mírame Por favor, por favor Y sigamos viendo Estamos deshidratadas, ¿por qué? Solo trajimos media botella Hemos traído media botella de aguas anís para las dos Para las dos Y vamos de la primera media hora de recorrido Las marroñas de plenitud Ya, nos vemos Chao Ba la 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 la